El día de hoy es Canapieco. Nada con helado no puede arreglar. Avenida Brestomás 10, colegiales. Teléfono 47773528 o 1139573911. Su sucursal en Paso de la Plaza, el teléfono es 47323019. Más energía, baterías y cargadores para todos tus aparatos electrónicos. Comunícate por WhatsApp al 1155170856 o a través de sus redes sociales. En Facebook como Más Energía Oficial, en Twitter como Guión Bajo Más Energía y en Instagram como Más Energía Oficial. Confitería Alfa, masas, tortas, sándwiches, promos especiales. Martes a domingo de 9 a 20 horas. Avenida Segurola, 2749. Teléfono 4-566-8027. Garage Mitre, cocheras fijas, promociones por hora. Avenida Mitre, 1789, provincia de San Martín. Taller mecánico para Racing. Electricidad, cambio aceite y filtro. Horacio Casco, 51-42. Lunes a viernes 9 a 12 y de 14 a 18. Y los a dos de 9 a 14. Su teléfono es 15, 35, 90, 37, 25. Como siempre les agradecemos por acompañarnos. ¿Te parece? Repasamos los resultados de la fecha 5 de la zona A, donde Alboi se empató 0-0 con Güemes. Gimnasia Jujuy le ganó 2-1 a Europecuario. Tristán Suárez se empató 2-2 con Alvarado. El resultado que sorprende de la fecha. Talleres de Remedio Escalada le ganó 1-0 a Chacarita de Visitante. Brown de Puerto Madryn empató 1-1 con Maipú. Arsenal le ganó 1-0 a San Miguel. San Martín de San Juan le ganó 3-2 a Ferro. Patronato le ganó 2-1 a Racine de Córdoba. Y San Martín de Tucumán igualó 0-0 con Quilmes. Por la zona B, Chicago le ganó 2-0 a Rafaela. Chicago que está jugando ahora pendiente con Chaco. Sí, el pendiente con Chaco Forever. Sí, va ganando 1-0. Defensores en condición de Visitante le ganó 3-0 a Bronda de Oroé. Temporley empató 1-1 con Chaco Forever. Gimnesi Tiro, nuestro próximo rival, le ganó 1-0 a Cadu. Mientras Atlanta empatamos 0-0. Santelmo le ganó 2-1 a Morón. Aldo Siby empató 0-0 con Almirante Brown. Colón, en condición de Visitante, le ganó 2-1 a Estudiantes Río Cuarto. ¿Hubo Visitantes? No, Marciano. Gimnasia, Mendoza, Deportivo Madrid, están jugando ahora. Exactamente, sí. Van 23 minutos del partido. Vamos a hacer el resultado en vivo. Lourinegro que va mal, va 0-0 en 18. Y Chicago hizo el segundo gol, pasa. Así que ya Chicago está liquidando el partido. Bueno, buen arranque, lo que junto a Mataderos. Y por el interzonal, Estudiantes empató 1-1 con Almirante Brown. Con estos resultados, Facu, ¿cómo está la tabla hasta el momento? En la zona A, lidera a San Martín y San Juan con 12 puntos. Con 9 unidades está Ginás y Cujuy. Con 8 Quilmes, con 8 Agropecuario. Lo mismo que Arsinal, Tallerón Escalada, Alvarado y Estudiantes de Caseros. Con 7 puntos Chacarita, San Martín y Tucumán. Y Patronato, con 6 unidades Güemes, Centro del Estero. San Miguel, Albois. Con 5 puntos Tritán Suárez. Junta a Guillermo Bruno de Puerto Madryn. Con 4 unidades Ferro. 3 puntos para Racing de Córdoba. Que ya no tenía técnico. Una fecha, bro. Sí, se duró poquito pozo. Y con 1 punto está Deportivo Maipú Mendoza. Ah, no, Estudiantes de Recuarto duró una fecha el técnico. Sí, sí. Bueno, esto es lógica. Y esos son los de la zona A, las dos posiciones. Ya en la zona B. 13 puntos para Defesores de Belgrano. Los mismos que Colón. Con 11 puntos es Ginás y Tiro de Salta. 10 puntos para Lucibi. Chicago, parcialmente, ya tiene 9 puntos. Porque prácticamente está el partido liquidado. Mitre, San Antonio del Estero, también tiene 9 puntos. Con 8 está Santelmo y Atlanta. 7 para Atlético de Rafaela. 6 para Temple y Morón. 5 para Almagro. 4 para Defensores de Universárate. 3 puntos para Estudiantes de Recuarto. Lo mismo que Inácez de Mendoza. 2 puntos para Deportivo Madryn y Chaco Forever. A Deportivo Madryn le estamos sumando el punto parcial. Pronto de Drogue también tiene 2 puntos. Y último, Almirate de Arón, con 1 unidad. Una floja campaña hasta el momento del Mirasol. Bueno, fecha 6 de la zona A. Arranca el sábado 17 horas con 2 encuentros. A Miguel San Martín San Juan y Estudiantes Chacarita. Continúa el sábado a 19 horas con Ferro Brando de Puerto Madryn. 21 y 30 del sábado, Quilmes Arsenal. Ya el domingo, 17 horas, 2 encuentros. Güemes Tristan Suárez y Gimnasia Jujuy Albois. 17 y 30 del domingo, Maipo Agropecuario. 18 horas del domingo, El Varado Patronato. 19 y 10, Talleres Remedios Calaza, San Martín de Tucumán. Por la zona B, arranca el viernes 21 a 10 con Rafael Amorón. Sábado, 17 horas, Defensores Almagro. 21 horas, Chaco Forever Brando a Drogué. Domingo, 17 horas, hay varios encuentros. Almirante Mitre, Cadu Gimnasia Mendoza, Deportivo Madryn, Chicago. 19 y 10, Colón Aldo Sibi. Y el lunes, 17 horas, San Telmo Temporley. 21 a 10, Atlante Gimnasia Tiro. Y ya, bueno, por el intersonal, el domingo, 20 horas, Estudiantes Río Cuarto, Racing de Córdoba. Gimnasia Tiro. Está tercero, 11 puntos. Ganó 3 y empató 2. ¿Cómo formó los últimos encuentros? Bueno, le ganó una serie de estudios de Rafaela como local. Ha ganado 3 partidos de condición de local. Hace media inglesa que una hacía. Gana de local, empata de visitante. Formó con Abadí en el arco. La línea defensiva Galeto, Neira, Abello, Sanabria. En la mitad de cancha Chávez, Virge, Heredia y Buse. Los delanteros fueron Rojas y Gordillo. El gol lo hizo Rojas. Luego empató Ceracero con Deportivo Madrid como visitante. Abadía fue el arquero. Galeto, Neira, Abello, que lo echaron en ese partido. Junto a Sanabria a completar la defensa. Chávez, Virge, Heredia y Buse. Los mediocampistas Rojas y Gordillo. En la delantera del equipo de Forestelo. Llega en el último partido. Abadía fue el arquero. Galeto, Neira, Milán. Jugó por Abello. Guido Milán. Que también se lesionó. Se rompió el tendón de Aquiles de la pierna derecha. Así que no va a jugar Milán con Atlanta. El ex jugador bohemio justamente. Sanabria completó el lateral izquierdo. En ese partido lo echaron a Sanabria. Así que Sanabria no va a poder jugar con Atlanta el lateral izquierdo. La mitad de cancha Chávez, Virge, Heredia y Buse. Los delanteros fueron Rojas y Gordillo. Dos bajas para el equipo de Forestelo. Milán. Hasta el viernes el equipo salteño tiene posibilidades de hacer el pedido para que lo pueda incorporar un futbolista. Que no ha pasado el porcentaje del torneo. Se puede pedir. Después verá a Fuenos y le da el visto bueno. Chacarita ya lo pidió por Ramiro Costa y le dijeron que no. Así que yo creo que Ginasia, por más que haya el pedido, que tiene tiempo hasta el viernes, difícilmente se lo den. Y bueno, el lateral izquierdo Sanabria tampoco va a jugar. Seguramente aparezca Huerta Abello en la saga central por Milán. Después veremos qué equipo va a plantear Forestelo. Un plantel que se viene sosteniendo el Federal A. Forestelo es un técnico que ya estuvo en primera. Juegos desconocidos, lo tiene Walter Buse. Es un poco el cerebro del equipo. Juegos de ya mucha experiencia. Mucha experiencia. Bueno, tenían a Milán. Galeto, que también es un lateral del hecho que ha pasado también en la Viena Nacional. Pero es un equipo bastante modesto que viene sosteniendo una línea de juego. Está para otra cosa, Ginasia. La verdad que vamos enfrente de un rival que no se enoje la gente de Atlanta, pero va a salir a jugar al contragolpe. No lo va a salir a atacar. Y me parece que es una buena medida para el equipo de Siacua de ver qué hacer cuando el rival te cede completamente la pelota y te dice vení ganame. Porque hasta ahora en las primeras cinco fechas, ni Almirante, ni Colón, ni Aldo Sibi, ni este ente recuerdo, ni Mitre, hicieron eso. Jugaron un partido más de igual a igual. Salieron a buscar el partido. Así que vamos a seguramente... La previa es un partido donde Atlanta se va a tener que ingeniar bastante bien. Va a tener que tener mucha tranquilidad, cambio de ritmo, mucha frescura, ser muy cerebral. Porque Ginasia va a jugar con dos líneas de cuatro y va a apostar a tratar de robarle la pelota de la mitad de cancha y tratar de aprovechar y romper al espacio con jugadores rápidos. Porque los tiene. Rojas es un jugador bastante rápido. Así que veremos. Va a ser un duro adversario que no perdió todavía. Así que también está el hecho de tener un rival que está con confianza. Estando nuevo en la categoría, compartió difíciles porque... ¿Con quiénes jugó? Y le ganó a Cadu, le ganó Atlético de Rafaela, impartió con Madrid. Después ya repasamos los otros partidos, pero como local se hizo muy fuerte. La verdad que... Para un equipo recién ascendido, la verdad que ganaron los tres partidos. Aparte que Rafaela, en perspectiva, es un equipo que quería pelear el campeonato, más allá de que no arrancó bien. Pero fue una gran victoria. Después Defensores Unidos quizá no tiene tanto plantel. Le ganó a Choco Forer de local y empató con Santel en movilicitante, la primera fecha. Así que es un equipo que está invicto, que tiene que jugar Copa Argentina todavía con Argentinos Juniors. Así que eso va a ser después de Atlanta, pero que también está jugando la Copa. Y no le han marcado goles tampoco. ¿Pero la próxima semana o no está confirmado? No, más adelante. No está confirmado, pero tiene Copa Argentina. ¿Cómo que no va a cuidar a los goles? No, no, no creo. No creo porque primero quiere mantenerse en la B Nacional. No le ha marcado goles también. Le ha marcado solo un gol. Santelmo. La verdad que un gol en cinco fechas. También es un equipo bastante aguerrido en ese sentido. Ha marcado cinco goles. Solo en un partido no ha podido convertir. Así que es un equipo bastante modesto, pero que ha arrancado bien. Y va a ser duro para Atlanta. Los rivales siempre que vienen a Villacrespo a tratar de buscar el punto, de no forzar tanto el ataque, es difícil. Va a ser otro tipo de planteo seguramente. Siaco va a tratar de detener mucho más la pelota, de decir a los jugadores que hay que ser pacientes, que hay que estar finos, sobre todo la precisión. Atlanta con Aldo Civil. Vos decís que si gimnasia viene y te cede la pelota, ¿va a mantener el mismo equipo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, más allá de la... Atlanta, digo. Y bueno, eso hay que ver. Por ahí es un partido mucho más tendencioso a jugar con rueda y quizá con un doble cinco, no tanto de corte, más allá que González y Cerrequena están jugando bien. Pero bueno, a veces el rival también dice, bueno, con un rival que no me va a atacar, ¿para qué juego con dos cinco? Por eso te... Por eso a eso venía la pregunta. No es un desmérito de González, González está jugando bien. Pero vos cuando un rival directamente te va a atacar muy poco, es muy difícil jugar con dos cinco, porque perdés peso ofensivo y perdés jugadores que en ofensiva te pueden romper más el partido. Por eso está mucho más tendencia a hacer partido que juegue Drapensino, o que pueda jugar Ochoa Jiménez, o que pueda jugar Vega, que es un doble... Hasta ahora no ha sido convocado, pero es un jugador de doble cinco mucho más ofensivo que González. De corte, el que juega de doble cinco es González, que es un jugador mucho más a tendencia defensiva. Pero no va en... El que no se mueve es Requena, decís vos. Y Requena, la verdad que de los cinco partidos creo que es el refuerzo que más ha rendido. Creo que es el juega más regular también del plantel hasta el momento. Si bien con la dosis en el entretiempo le pudimos consultar al técnico y fue un cambio porque Requena estaba en buen estado y porque Atlanta no estaba encontrando la pelota en el medio, pasaba mucho de largo. Si no me equivoco, Requena tiene tres amarillas en cinco partidos. Sí, encima de eso. Porque es uno de los jugadores que más tiene que trabajar con González cuando juegan, en ser el auxilio del equipo. De ese hay que cortar al costado, hay que ayudar a los centrales. En la mitad de cancha, un equipo que corre tanto, también el rival lo aprovecha a su favor porque hay más espacios y son más tendenciosos también a cortar con más fulles. Pero bueno, está para eso el cinco. El cinco también está para cortar. Cuando hay que cortar, hay que cortar. Cuando hay que cortar un avance, hay que hacer falta para que el equipo después se pueda reacomodar. Por eso un poco González y Requena, que fueron los que estaban jugando habitualmente, son los que más pueden ser amonestados porque son un poco más en que hacen el trabajo sucio. Pero yo creo que Requena está muy afianzado y González cuando tiene que salir es porque cuando el técnico apuesta por una idea más ofensiva y para tratar de ganar los partidos, sobre todo. Veremos qué equipo pone en cancha. Después me parece que en puestos el equipo está bien. Yo creo que Bodenser y sus bieles no creo que salgan. Puede reaparecer Rueda y Latancio por los dos costados y veremos si Dramicino juega ahí con Requena en el doble cinco o si pone otro jugador. Después el equipo me parece que está bastante firme en todos los puestos. El técnico no creo que tenga que cambiar mucho el nombre, sino más el fusionamiento. Hay que tratar de jugar con más juegos asociados, de ser un poco más rápido, de no dar tanta vuelta, de tratar de rápidamente ir a jugar por los costados o que se asocie más el equipo con los delanteros. Que el equipo en sí presione mucho más alto en la cancha, no que quede tan estancado en una parte, porque después los delanteros quedan muy atrás y necesitan el apoyo. Si no, rápidamente, el delantero tiene que amagar a dos jugadores y patra el arco. Necesita más el apoyo en el sentido de tanto Subbiles como Bodenser o Constantino cuando le toca jugar. Detener jugadores más cerca, más compañeros más cerca para generarle mucho más peligro al rival. Quizá el lunes veamos una Atlanta mucho más abocada al ataque porque el rival yo creo que te va a ceder más de tres cuartos de cancha. Y bueno, ahí está el ingenio que uno tiene que tener con la paciencia para tener buen cambio de ritmo, para quebrar al rival en los sectores claves de su defensa y bueno, ser efectivo en el arco. En el fútbol hay que ser efectivo dentro del área y esperemos que el lunes pueda aparecer eso. Exactamente. Esperamos más de Subbiles, ¿no? Sí, sí. La verdad que Subbiles el otro día no tuvo tantas chances un poco por el contexto del partido, pudo pivotar un poco atrás, pero bueno, la verdad que si sea difícil también para los delanteros tratar de generar peligro por el campo de juego es difícil crearse su propia chance de gol. Los centrales también estuvieron bastante firmes hay que reconocer que el rival también defensivamente dio buenas garantías por eso también a Atlanta le costó generar peligro. Yo sigo pensando que si el campo jugador era otro hubiese sido un partido quizá mejor jugado con el equipo bueno. De vuelta, sí. Sí, por la vez que lo hubiésemos sufrido mucho más y también acá de dudas pero también hubiésemos tenido más chances, creo. Está doble filo con Estudiantes fue un partido yo creo bastante similar a lo que se puede dar con Mitre y Atlanta lo termina ganando pero sufrió porque Estudiantes tuvo su chance para ganarlo. Pero bueno ahora hay que pensar en gimnasia y sobre todo las cosas tenerle al rival respeto por la confianza que está teniendo en este arranque y sobre todo por un equipo que se conoce y uno cuando ya se conoce tiene algunas cuestiones durante el partido que un equipo que se está empezando a conocer no tiene. así que veremos qué tipo de partidos se desarrolla el lunes y bueno tratar de volver a ganar después de dos partidos de ganar de local en el año y yo creo que si Atlanta gana se empieza a acomodar un poco la tabla empieza a volver a estar entre los primeros lugares y bueno eso suma mucho para la confianza del equipo para que el hincha también esté contento y ver que siempre el equipo está ahí creo que es un año donde el hincha siempre Atlanta lo tiene que ver entre los primeros lugares para no perder de motivación yo le tengo fe al equipo que lo puede lograr así que hay que estar con tranquilidad con paciencia exigir las cosas que hay que exigir porque me parece que hay aspectos que tienen en funcionamiento que no se han visto que el técnico tiene que trabajar la semana para que eso pueda parecer pero bueno siempre partido a partido exigir más es un plantel que puede dar mucho más de lo que está dando pero bueno es el arranque es un plantel nuevo y yo creo que de a poquito se van a ir conociendo mucho más y los resultados van a empezar a aparecer gimnasia y tiros altas gimnasia de Mendoza y Chicago es así y Chicago sí ese es el y Chicago que viene bien porque está ganando 2 a 0 vamos a enfrentar a un rival que el más flojito sería gimnasia de Mendoza hasta el momento sí que no viene bien pero bueno siempre gimnasia de visitante es un equipo complicado ya hay un horario tentativo del partido no le va a gustar al hincha el horario pero bueno pero estar de visitante seguramente va a ser por ticeplay va a ser por ticeplay hasta el momento sería 14.45 del lunes donde la gente trabaja también así que vamos a estar del teléfono puede cambiar hasta el momento ojalá que cambie pero bueno hasta ahora el preliminar es ese horario y sí con Chicago de local y después morón de visitante son los 4 partidos que se le viene a Atlanta mira por suerte como viene Chicago es importante el juego de local porque ir a Mataderos con un equipo que está en confianza que está bastante bien es difícil la cancha que se llena siempre y eso también el contexto del público bueno Chicago es muy local en Mataderos pero bueno si vienen 4 partidos es lindo para jugar ojalá que Atlanta los pueda sacar adelante y bueno primero ganar el lunes ante Ginásitiro que seguramente es un equipo bastante duro de quebrar sobre todas las cosas y Forestelo es un técnico también bastante aguerrido que te deja poco espacio así que Chicago va a tener que trabajar mucho la semana para ver de qué manera quebrar eso y ganar el partido exactamente bueno ¿te queda algo para ir cerrando el programa? ¿te queda algo más? bueno sí esperar lo de Gizzy es el único jugador yo creo lesionado porque Flores tiene grandes chances de reaparecer por lo menos se los convocó el único que quedaría que todavía le falta un poco es a Mosca pero todo el plantel estaría aparte por el tema de la operación ojalá que lo antes posible se pueda recuperar pero bueno pues en sí el plantel está bien me parece que las dolencias musculares son algo normal de la competencia por suerte Alegre es un buen recambio lo hizo bastante bien el otro día así que también para destacar que por lo menos cuando se cae a un jugador que hoy es titular los del banco dan garantía eso también para el técnico es importante y ojalá que el lunes podamos ganar sobre todo de local sacarnos un poco la mufa de eso y estar entre los primeros planos de vuelta ¿tenés saludito Facu para mandar? bueno sí a toda la gente de Atlanta que nos apoya que nos banca mandanos un saludo y bueno que el lunes pese a estos resultados que vaya en gran en gran marco de vuelta a apoyar el equipo es un equipo que no le da lo mismo ganar que perder que ya con el 2-0 el otro día perdiendo los aceros iba a buscar el partido como podía con las armas que tenía con las herramientas también que se estaban dando dentro de la cancha pero bueno es un equipo que al hincha siempre le da la sensación que tiene el arco enfrente en la mira y que lo va a ir a buscar como puede a su forma a veces jugando mejor a veces jugando peor pero la idea siempre es tener la intención de ir a ganar el partido una cosa es declarar para afuera que el equipo quiere ganar y que entre la cancha pasa otra cosa el equipo por lo menos da la sensación de que el partido siempre lo quiere ir a ganar a veces puede a veces no pero la idea está exactamente bueno le mandamos saludos a todos los oyentes sponsor a nuestra familia sacan de que está del otro lado alú y nos reencontramos el próximo martes ya con el resultado del partido jugado el día anterior a las 17 horas en un nuevo programa de Actitud Bohemia hasta luego Seguinos en Instagram de Actitud Bohemia de Actitud Bohemia de Actitud Bohemia